Ahora escuchen, los que no están muy emocionados son los seguidores de Karol G, porque en México no están muy contentos. Lo que sucede es que el concierto, la única fecha que ella tiene por allá, fue un lleno total de parte de su gira. Mañana será bonito por Latinoamérica. En menos de una hora esos boletos se acabaron y ahora le están pidiendo a la bichota que abra más fechas en el país. Karol se va a presentar el 8 de febrero allá en el Estadio Azteca. Y la gente dice, oye, te queremos ver, o sea, danos más fechas, porque ahí van a ir 80 mil personas, pero miles y miles se quedaron fuera queriendo escucharla y verla cantar en vivo, chicos. Qué maravilla, ¿no? Que la gente, porque luego, como yo digo, hay veces que uno entra a cantar y no vas a morir aplastado, nadie aparece. Pero que aquí sea la gente la que te esté pidiendo más y más conciertos. Estoy seguro que menos de nada se abren dos fechas más. Ojalá, porque hay mucha gente que viaja desde todas partes del país para ir al concierto Ciudad de México. Entonces, va a tener gente de Puebla, de Aguascalientes, de Chihuahua, de todas partes, de Monterrey. Así que sí. Ojalá que sí le dé ese regalo a todos sus seguidores allá en mi país. Gracias.